Hola, 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 que tenemos que estar ya en directo, ¿no? Deberíamos estar ya en directo en Twitch Y aquí hay gente ya, como bien sido, que está aquí puntual, ¿no? Ha estado aquí antes de tiempo Me pilláis, pues bueno, de locura, pero me siento Y otra vez se me acopla a mí mismo el vídeo Ya está, fuera, fuera volumen Vale, pues nada, llegaste Tomitas, muy bienvenido Y nada, ya sabéis que voy a estar farmeando unas cosillas, ¿vale? Unos ítems de entrenamiento, también lo comento para la gente que me ve aquí en diferido en YouTube Pues vamos a ir a eso, a la stage, en la story Y vamos a Fight Against Despair Y vamos aquí a este, al punto 2, ¿vale? Si vamos a la información lo vamos a ver Buenas a Johan y buenas también a FTOX ¿Es tu nick? Pues hola, 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 vamos por aquí A ver que me ponga, que me vea, y guay Vale, pues si vamos abajo, como podemos ver Después de todos los awakens que podemos hacer y demás Puede ser la stage número 2 en ZHAR Bueno, en general stage 2 nos dan sitios de entrenamiento, ¿no? Y pues aquí tenemos estos ítems, ¿no? Así que muy, muy, muy guay Vale, aquí era De peor aquel bot detectará las piedras de páginas externas ¿Qué hará? ¿Sabi el chiringuito? Javi, lo primero que ha hecho la truce es comprar 5.000 piedras Y ahí sigue su cuenta Así que no sé hasta qué punto es eso guay Ya veremos cómo avanza A ver que me ponga esto por aquí un poquito más para el lado A ver, ¿es rentable? ¿Es tan rentable estando los ítems de PyQuan? Sí, porque los ítems de PyQuan realmente A ver, son ítems de entrenamiento como tal Estos son las localizaciones Igualmente lo de PyQuan hay mucho menos drop Yo jugué un montón de veces para sacar las misiones Y me dieron muy poquitos Así que esto es sobre todo para que tengáis los archivos O sea, los sitios por dos Las localizaciones por dos Lo cual pues es una pasada, la verdad No tengo ningún equipo Super Saiyan 3 Ah, sí, sí que tengo Me ha seguido aquí Panquique Muchas gracias por seguirme ¿Qué opinas de que me haya tocado para otras en una single? Genial, tío, mucha suerte Buenas, Sergio Vale, vale, vale Pues seguimos También me sigue Christian Muy buenas También de Gohan Buenas, buenas, buenas Muéstrame cómo subió el super ataque a Bojack Eh, o si no, dime en qué state puedes conseguir las gemas verdes Las gemas verdes en la 24-8 A mi modo de ver Y lo de Bojack Tengo un vídeo que se llama Eh, a qué personaje O sea, qué personajes son farmeables Tienen el super ataque farmeable Y ahí podrás ver Todos los personajes farmeables Cómo se farmean Dónde se farmean Cuándo se farmean Y cuáles son los farmeables No solo de ahora Sino de todos Muéstrame Vale, esto es lo que he leído ya A ver, voy a ponerme aquí esto por otro lado Porque creo que me va a ser mejor que el chat Por aquí Ahí estamos Vale Pues listo, listo, listo Me abro el OBS Por aquí Me lo dejo aquí Esto me lo dejo aquí Y yo creo que ya lo tengo todo Más o menos correcto La que se va a liar es la Japo Ya he visto ya Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar El aniversario de este de la Japo Bueno, el contraaniversario Que llamo yo Porque realmente para que Los Japón no se queden ahí tan tan colgados ¿No? Pues por una muy buena celebración Han vuelto los LRs O bueno, van a volver el día 7 los LRs Y el día 1 viene Goku Super Saiyan 4 Así que genial Nanuto Blazing Pues la verdad es que ahora estaba curioso Pero nunca llegué a jugar potente Así que no puedo hablar muy, muy bien O sea, no puedo hablar muy Profundamente del juego Nexus Games Que es el más pro que conozco yo de estos Y Kazeshin Te pueden decir mucho mejor cosillas Hombre, Zero Kill ¿Qué pasa? Japo, superior a global Bueno, hay cosillas en las que sí Javi Y cosillas en las que no Por ejemplo, el tema de los tickets Ganamos nosotros super Por París Al igual que en los banners Tenemos mejores banners en general ¿Crees que los banners del LR también van a ser como Va a ser la global un 3 más 1? Hombre, en la japonesa fueron 3 más 1 realmente Así que por ahí estará El tema es si tendremos banners de tickets No tendremos banners de tickets Ahí está la historia Eso es lo que tendremos que terminar de ver A ver ¿Qué más me comentáis por aquí? Bueno, como podéis ver Cada vez que terminamos Un Lo diré Un mapica de estos A ver cuando Cuando van de aquí Pues esto cargará Veréis que nos dan Dos Gravity Chambers De estas, ¿no? Dos Aquí las tenemos Ya tengo un montón Y las que voy a seguir acumulando Vale, ¿Qué me recomiendas con la piedra roja? Pues hoy subo el vídeo de la piedra roja Seguramente en terminar el directo Pues suba el directo este Y si no para esta mañana O sea, en unas poquitas horas Subiré el vídeo de la piedra roja ¿Vale? A ver si hay tickets Bueno Si lo has visto tú, Snibli Me lo creo Que tú eres aquí El jefe jefazo Entonces si has visto tickets Pues de lujo Sé que hay unos tickets Pero son previos Son los Esos van en el que estaba Tapión y demás Que pueden salir De leer de esos tickets Pero no sé hasta qué punto Son los tickets también Para Dokkan Fest Igualmente Snibli No sé por qué Ya digo ¿Por qué no eres Mod? Toma Aquí Y ya está Mod al canto A ver Al menos dime si me las gasto En Goku Super Saiyan 4 Full Power o SLR ¿Quién te hace mejor equipo? ¿Quién va a ser mejor personaje? Los SLR o Goku Full Power Pues en ese es el que Te tienes que gastar Stones Y si no Pues dosifica un poquito a uno Y un poquito a otro A ver Se puede decir ahora Se puede decir ahora que tenemos Animaciones exclusivas De la global Es verdad Es verdad Pero bueno No son exclusivas Porque la japonesa ya la tuvo Prontito tendremos ahí Las mismas animaciones Y si Jesús Me gustaría muchísimo 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 Un modo multijugador En el Dokkan Porque lo más cercano Que tenemos Es el Dokkan Royale ¿No? O las carreras Así que eso Supongo que eso es lo mismo Es que en Japón Donde están todos los Neos LR Y esas cosas guays No, eso sí Pero yo me refiero a los Si van a hacer Como en otros Dokkan Fest Que por tirar X multis Te regalan unos tickets Para tirar Digamos gratis En el banner de los Dokkan Fest Así que nada Pero nada De coquete Y tener ese ticket Vale, sí O se lo ahorran Y no lo van a hacer O se lo sacan de la manga Super guay Y nos hacen aquí Dioses Vale Este por aquí Este por aquí Y este por aquí Vale, listo A ver ¿Qué onda de Pecho Capretón? ¿Cómo estamos? Muy bien Aquí estamos XXATC 69XX Buenas, buenas, buenas ¿Depe? ¿Te puedo agregar? Tengo un buen líder de categoría Es bardo Es genial Ya sabéis que Para el tercer aniversario Haré muchos huecos Para que me podáis agregar Y en nada Tendremos 100 espacios Por lo cual serían 30 personas Más que puedo añadir Así que fantástico Buena, Juansa A ver ¿Qué va a pasar exactamente En la japonesa? Pues lo que va a pasar Es que van a meter A Goku Super Saiyan 4 Full power Que parece que va a ser Un tipo TEC Y que va a ser Una carta muy buena Y que vas a poder llevar Tanto a Goku Super Saiyan 4 STR Como al TEC En el mismo equipo Y Pues luego también Van a volver Los LR Gogeta y Bellito Así que Tendrán ahí en la cabeza También una muy buena Una muy buena celebración ¿Cuán ando? ¿Cuán ando? ¿A qué te refieres? Jesús ¿Qué leyes me recomiendas Para los Potara? Pues Bellito Tal cual ¿Quiénes mi besito Que ya estoy dentro Pues Johan Un besito Para ti Como siempre Todos los que vengáis De YouTube Pues ahí queréis un besito Vale Vamos a ver como Hay 50 personas No está mal aquí En Twitch Bien, bien, bien Aquí compartiendo Cosillas íntimas Somos poquitos Pero somos muy buenos ¿No? Vale Vamos a coger aquí Un buen friend Y listo La verdad es que no es necesario Coger un rainbow Pero aquí estamos A ver Vamos al mapa Vamos al mapa Esto de YouTube Se ha subido bien ¿No? Sí, perfecto Vamos a poner aquí Creator Studio Me falta un Super Saiyan Blue Para mi equipo Super Saiyan Blue Podría ser el mío Pues puede ser Si te falta uno Vea por ahí No sé dónde habrá Un Super Saiyan Blue En los bancos Imagino que en cualquiera De los dos Te pueda salir El Super Saiyan Blue Agilidad O alguno así O el STR También a lo mejor Pero no sé No sé en qué vanes Podrían salirte A ver ¿Qué proveedor de piedra estresa ahora? Ah, y eso es lo que tengo que comentar Bien, bien, bien Voy a recordármelo Porque se me ha ido completamente Las cosas Es un chaval de Valencia Además, ¿vale? Y cosas de la vida Es amigo del compañero de piso De mi mejor amigo Por así decirlo De mi amigo Mi gran amigo Luis Entonces yo he coincidido Con el chaval este Pero no directamente Así que Luego Ahora pondré el enlace Tengo que buscarlo por Facebook Lo tengo ya por aquí Y ahora Si os portáis bien Pues os lo doy Si le da mucha caña al chat Pues le damos Ahí A todo el mundo Hombre, me están siguiendo por aquí Heino Heino Nichus Heino Nichus Si lo he leído bien Pues gracias por seguirme por aquí Mañana es el último día de login ¿Crees que van a poner el anuncio De la cuenta atrás? Yo creo que la cuenta atrás La van a hacer Creo ¿Vale? Para el día uno Pero puedo estar equivocado Igual no os pueden hacer Haciendo cosas ya Ah, yo os podía ser Super Saiyan Blue Yo seré Super Saiyan Blue No os preocupéis Saludos desde México Pues Slick Buenas En que estáis En farmear las cámaras De entrenamiento de 50G En esta misma Pero en la primera dificultad ¿Vale? Si vas a la A la información del evento Puedes ver que La de 50 es uno La de 75 Y la de 150 No me acuerdo Como va 25, 50, 100 Las tienes todas En la información De este mismo momento Pero es en este mismo mapa ¿Vale? ¿Cuántas DS llevas ahorradas? Pues 1400 y pico Y más 2000 que me voy a poner O 2000 y pico Pues vamos a ir Con casi 4000 piedras Al aniversario Un poquito menos De lo que me hubiera gustado Pero como Zenodiscount se ha caído XGaming ha caído Y tal Pues eso Pues estamos todos ahí Cojos Estamos cojos Ya te aparece un guldo LR Un saludo crack Ojalá Falta un guldo LR Sí Pero no un guldo LR Sino un Uno de Ginyu Cada uno En LR Ah ¿En qué evento? Pues en este mismo En este mismo evento Puedes hacerlo Gracias por seguirme Creo que era Cris Ángel ¿Puede ser? Cris Ángel Pues hola Gracias por seguirme Sí, mira Cris Ángel Correcto Que lo he visto aquí Un poquito más Endiferido Pues ya digo Aquí en la información Del evento Lo podéis ver Muy bien Muy bien Pues nada Decidme Decidme de vosotros Si vais a pillar Dragon Stops Para aniversario Y os pongo ahora mismo El supplier ahí En el chat Y luego Si os estáis viendo en Youtube Lo tendréis En la descripción También aquí abajo ¿Vale? Pues mira Las de 50 No son las de 50 100 y 150 O así como anden ¿Vale? Pero en normal Hard y Z Hard ¿Vale? O sea que en la stage 2 Siempre la stage De Android Arrival A ver Hola Minper Buenas, buenas Vale Vamos aquí Y Vamos a pillar Villanos por ejemplo Por lo que podréis 150 euros Vale, vale La categoría Pure Science Vegetta Blue Evolution Goku Super Saiyan 3LR Goku Super Saiyan 4SR Goku Super Saiyan 4 Full Power Tech Broly LR Goku Ultra Instinto Inteligencia Pues si son así La Full Power va a ser Bastante rota La verdad es que Full Power Todavía no se sabe Qué equipos se lleva O sea Qué personajes Perdón Qué personajes incluye Pero tiene pinta De ser bastante potente Bastante, bastante potente Con XGN Es que Están caídos No sé qué es lo que le pasa A todo el mundo Con las piedras Que están caídas Y tal De servicio Entonces Hay algunos que funcionan Y bueno Pues lo voy a poner ya Para vosotros Es un grupo de Facebook Vale Os lo pongo ya En el chat Y podréis ver Que Bueno Pues ahí Somos poquitas personas Y tal El chaval Está empezando ahora mismo Pero digo Tiene mi completa confianza Ahí está Vale ¿Dónde? Ah Es que A ver Larcalos Paypal Vale Tiene la opción De pagar en euros A ti te quitan X pesos Vale O sea Yo que sé Un euro O sea Por cada euro Son dos pesos Yo que sé Pues si pagas 100 euros Pues te quitan 200 pesos Vale Pero él solo ya te hace la conversión No tienes que pagar Ningún tipo de De nada raro Que yo sepa Así que En cualquier sitio Podrías comprar Ya sea aquí donde he puesto Ahí en Facebook O en cualquier otro sitio Enrique Muchas gracias por seguirme Aquí en Twitch A ver ¿En el banner de aniversario Van a haber Todos los LRs? No En los aniversarios Van a estar Solo Gogeta y Bellito Luego Si todo es como En la japonesa Pondrán Los banners De los 5 primeros LRs Como feature ¿Vale? O sea Estarán los LRs Como feature Aunque yo realmente Os aconsejaría Que si vais a poner Un LR en concreto Que vayáis a cualquier Banner menos a ese Que tendréis más probabilidades Buenas De Kaneki De Kaneki De Kaneki Pues buenas Oye DP Pero si subes vídeos Cortos avisando De que haces directo En otros lados Te pueden dar un strike Ya pero Si ya me han dado un strike O sea que es que Me da igual Me da muy igual Igualmente como El nombre no es Estoy en Twitch Ni nada Pues Youtube cuando lo vea Ya tiene el vídeo eliminado Así que Ginyurrana LR Ostras A me gusta mucho Con que tipo Hago el evento De Goku Ultra Instinct Pues si puedes Con un físico Y si no Pues con el que mejor puedas Porque también con un físico Tendrás problemas Con Goku Super Saiyan Miento Con Goku base Con el de la Genki Porque te mata un golpe Y tienes que matarlo rápido 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 Si no tienes Paypal Está complicado Porque con Paypal Es el único método de pago Que coge esta gente Aunque puedes intentar Hablar con ellos A ver que tal Si te admiten Otro tipo de pago Pues estamos 82 Gravity Chambers Me van a venir super bien Para los farmeos legendarios Que me esperan Que tengo un montón de SRs Ahí pendientes De hacerles el Awakening y tal De Zenith voy más o menos bien Tengo ya los 100 millones de Zenith Así que voy contento Con esa parte Pero bueno Mira un Rainbow Sin hacer el Dokkan Pero que pasa contigo No hace el Dokkan ya A ver Hello Chichimaru Hello 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 Vale pues Ya sabéis ahí en Facebook Si os inicia el grupo Pues ahí podéis mirar Alguna cosilla Te imagino que habrán solicitudes Ya por ahí Lo que yo no sé Es por qué Estoy Ah vale Porque esto es el Facebook De dejarle Ah vale vale Me tengo que cambiar a mi Facebook No al dejarle Que no sé Como ha entrado antes En mi ordenador Pues me ha cambiado el Facebook Me ha cambiado el Facebook Vamos aquí Eh Tururú Tururú Dokkan Battle Aquí está Venga vamos a darle caña A esto Eh Aquí está Vale Me voy a poner Twitch A ver Llegas tarde No llegas bien Estamos aquí haciendo De charreta un ratito Si quieres volver por el proveedor Pues si que ya es un pelín tarde Aarón Porque ya hay proveedor nuevo Como he comentado antes Eh Lo voy a volver a poner Venga para ti Eh Ahí está A ver En las nuevas De la JAPO Dicen que Cuando salga El Yamcha y Kirilin Se fusionan En TripAdvisor Por favor no A ver El banner de los LR de la JAPO Salía el mismo día De inicio de la celebración Lo que vendría a ser En el caso 7 Teóricamente ¿No? Pues creo que no vino El mismo día De la celebración Creo que vino como Dos o tres días más tarde O una semana más tarde No sé cómo está la historia Pero bueno Estaría muy bien Que la global Fuera así O sea que viniera El día 7 A mí no me gustaría Que viniera el día 7 Porque si viene el 14 O el 13 Me fastidia muchísimo Porque esos días Estoy en Madrid El 13 Y el 14 Estoy en Madrid Y no podría hacer streamings A no ser que me vaya Alguna movida así Se traba la transmisión de internet No me digas Que está otra vez pasando Lo de la transmisión de internet Funcionando mal No me digas eso De momento está aquí Baja mucho Es verdad Está bajando mucho Me está pasando lo mismo Que el otro día ¿Por qué me está pasando esto Si no tengo nada abierto? Darme un momentito Darme un momentito A ver a ver que pasa Voy a abrir la puerta Ya he encontrado La fuente del problema Vamos a ver aquí Listo Ya empezaría Debería de empezar A funcionar Correctamente bien Ahora mismo Si ya parece que está funcionando bien Perdonar Vale Acá estamos ¿Qué arrancazo te pegaste En el World Tournament? Pues me pega un buen rango Ahora mismo Si queréis Vemos las recompensas Y tal Aunque el showcase De Mighty Mouse Vendrá más tarde Porque Tengo que subir Super ataque a 10 ¿Vale? Pues ha llegado Pues un tipo gamer Buenas Nada Simplemente que me estaba Pedando ahí La condición de internet A tope Me ha tocado De la Hapo Ultra Goku Super Saiyan 3 LR Con una animación De Vegito Blue También tengo a Gohan LR Con un Dupe Me hace la pena dejar De la Dola Global De 383 Depende Si le vas a dar caña Yo te digo que Si eres Free to Play Mejor la Global Por el hecho de que Sabes lo que va a venir Y puedes ahorrar Más o menos Dragon Stones Pero si tienes más suerte La Japonesa Pues quédate con la Japonesa Tío Ya debería estar funcionando bien Ya no tendría que petar Para nada Ahora mismo De hecho está funcionando Super super guay Vale pues Somos un montón ya en el grupo ¿No? Os habéis metido unos cuantos Me alegro Me alegro Guay 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 También está la Torre de Karim Por ahí estoy viendo O sea que genial Vale Te damos la bienvenida A sala de chal Uy se me ha como medio petado ¿No? ¿Cuántas piedras necesarias Para sacar un el aniversario? Es que no es cuestión De cuántas piedras necesitas Es cuestión de cuánta suerte tienes Realmente Puedes tirar un single Y que te salga O puedes tirar mil piedras Y que no te salga Yo te puedo contar las dos cosas Por ejemplo Con Jiren Tiré nada Y me salió Jiren y me salió Super rápido De hecho me acuerdo Hasta Bujan me salió En el primer multi Y luego hay otros Como por ejemplo Vegito Blue El último Vegito Blue Tec Tardó como 1500 stones En salir 1500 Es una burrada Entonces no es cuestión De cuántas dragones stones Es cuestión de cuánta suerte Puedes salirte en 5 Puedes salirte en 300 O puedes salirte en 3000 No se sabe Vale ¿Qué evento recomiendas Para reunir dragones stones? Es que dragones stones Solo te dan una dragones stone Cada vez que te pasas un evento O sea que hace todo lo que puedas Ahora ya puedes tirar Más multis Más bien Couta tío Me alegro Me alegro Que es que podáis Ahí explayaros Con las multis Y que vayáis ahí A full Vale ¿Te diste cuenta De que advirtieron a la gente Por comprar piedras de terceros? Eso fue En la japonesa sí Y como he comentado antes Realmente es un poco Meo Porque ya la truth Ha conseguido Comprar dragones stones Y han pasado un poco Del baneo Voy a rejuntar aquí Un poquito más esto Que creo que se va a ver Mejor así ¿No? Vale ¿Te parece que el Tanabata Tenga mejores banners Que el de aniversario? ¿Tanabata? No sé ¿Qué es la japonesa? Eso No os tengo ni idea ¿Qué grupo? ¿Qué me perdí? Ah He puesto un link De facebook Aron Este link Y aquí Pues podéis comprar Dragon stones Más baratillas ¿Cómo va el farmeo? Pues bien Voy contento Porque este farmeo Me hacía muchísima falta Y es un evento Que realmente quería Durante mucho tiempo Que volviera Para poder farmear Todos estos gravity chambers ¿Te parece que Lo del Tanabatka? Es que no sé lo que es Lo del Tanabata Con casi 400 de ese Voy a ir para el aniversario Hombre yo creo que sí Podría ser mejor obviamente Pero también piensa que faltan Los boss rush Nuevos Que faltan Los eventos del Extreme Z Awaken De El Kid Gohan Etcétera Etcétera Por lo cual Tendréis ahí caña Tendréis ahí bastante Bastante caña Vale A ver ¿Qué evento estás jugando? El Fight Against Despair Lo he comentado al principio Creo que aquí No se podía volver Para atrás Somos 76 personas Muchas gracias Tíos Esto me sube ahí Bastante potente En la media de Twitch Muchas gracias Dafisio Muchas gracias por seguirme A ver Yo solo tengo 200 Dragon Stones Oye Ya es más que mucha de la gente Hay mucha gente que conozco Que no va a tener ni una Ni una Ni una Así que Ay Me he rayado Pero bueno No pasa nada Le quería haber dado a las lilas Pero le he dado a las otras Vale A ver Están dando avisos Y se piensa que puede dar lugar A Vans Estamos esperando un poco más A que se aclare todo Correcto Es Nibli Pero no sé O sea Datus lo que ha hecho Sí, sí Ha puesto ese aviso He comprado 5000 piedras He hecho un streaming No ha pasado nada También se está hablando mucho Que a lo mejor lo que te hacen Es bloquearte la store Y no puedes comprar Pero cuando te la pasas a otra store Te dejan comprar O sea que es todo un poco raro Soy yo O va muy tarde el directo Vi los comentarios a los 5 minutos Digo Ostras Pues puede ser A lo mejor podías A F5 tío Dale al F5 Y ya está Eh ¿Cuántas piedras van a dar por las nuevas? Pues creo que dan 30 Con un mapa Y 35 con otra O 30 y 30 O 35 y 35 Andan por ahí O sea 60, 70 Entre 60 y 70 Dragon Stones Muchas gracias Tío Moon Raz Por seguirme A ver Pero dudo que los Vans Sean retroactivos Serán de los que sigan comprando Imagino Pues Puede ser Puede ser A lo mejor es como Que te dan En el Tsubasa Era algo así Que te sacaban una tarjeta amarilla Pero luego ya no han vuelto a hacer nada Con respecto a eso Porque no he visto mucho Y de hecho Sigo viendo gente Que compra en Capitán Tsubasa Y tal O sea No sé Eh Han baneado usar O sea Por usar mods en el Stringset Awaken No lo sé Por usar mods en el torneo Sí Y también conozco gente Que ha usado mods en el torneo Y no lo han baneado Aca a Lol Vader El crack Que usó Torneo O sea En un torneo Usó mods Y además en Tú O sea Estoy usando mods Y no le banearon Curiosamente A ver Estás en el móvil Ah pues igual es eso Aarón Actualiza o algo Son 65 Imagina que son Dragon Stones del Boss Rush Así que genial Estoy en el elemento Fight Against Despair Vale Fight Fict Against Despair Si no recuerdo mal Que se escribió así Despair Y En la stage 2 Vale En The Android Arrival Podéis farmear Estos ítems Que son fantásticos ¿Qué mods usaban? Pues no sé la verdad Que mods llegó a usar Lol Vader Pero imagino que Alguno de InstaKilo Alguna cosiga así Hola DP Ya te he seguido En Twitch también Tengo 1410 piedras Que mira aquí está David Gracias por seguirme Tengo 1410 piedras Y esperemos tener suerte Para leerle a Bellito Pues toda la suerte del mundo Painkike Y espero que Pues eso Que lo consigas todos Tío Pero todo No solo Bellito Sino Gogeta también Ya que estás Que te sigas ahí Un multiloco Y te salga Y no solo a ti Sino a todo el mundo A ver ¿Crees que con mi equipo Podría pasar las nuevas Boss Rush? Mi equipo es el de los Guerreros Sucitados Me ayudaste a hacerlo En Twitter Yo creo que Resorrected Warriors Si que te lo puedes pasar No fácilmente quizá Pero si que podías darle caña Mírate Si tienes equilibrado Por ejemplo El tema de Los personajes que hacen Ráfaga de aquí Los personajes que atacan físico Porque para Android 17 Eso va a ser clave Pero bueno Ahí está Me puedes agregar a tus amigos Cuando metan la nueva actualización Bueno Para aniversario Volver a hacer huecos Y cuando metan la nueva actualización De poner meter a 100 amigos Os añadiría un montón de gente Y en Super Battle Royale La verdad es que no lo sé tampoco Lo que se sabe confirmado 100% Es que te banean en el torneo Lo demás no lo sé Pero bueno Que como entras en root Y haces un montón de historias Ya tienes peligro De hecho Hace poco Por Whatsapp Estaba hablando En un grupo de Whatsapp Que tengo Y a un chico No le han devuelto su cuenta Porque ha usado un emulador Que ni siquiera mods Ha usado un emulador Por lo cual O sea Como usar mods Implica usar root Y usar algunas movidas De estas Básicamente te pueden banear O sea Te pueden banear simplemente por eso Me podría farmear contigo Genial Un tipo gamer Genial 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 Me ha seguido aquí Edgar Edye O Ed3DG340 Un saludo Y gracias por seguirme aquí Lo de Tanabata Es una celebración De verano en Japón Y la Japo tendrá La Japo ese día Uno empieza Empieza Meterán dos banners Uno con Guetta Y Bellito LR Y otro con Goku Super Saiyan 4 Si pero no creo Que sea mejor celebración Yo creo que es mejor celebración La del aniversario Lo que pasa Porque realmente Piensa que ellos Es como una Como que vuelven los LR Por lo cual Pues no No tiene mucho a eso La gente que ya los ha obtenido Lo que fuera Pues tirará Goku Super Saiyan 4 Mi ID del local La he puesto Algún que otro directo Pero ya digo Es que ahora mismo Tengo la box Completamente llena Haré huecos Para el aniversario Y cuando venga La nueva actualización Que podré hacer Ahí un montón de huecos No sabes lo que me duele Tener casi 500 piedras Si no haberle tirado Más que un multi a bardo Ya que no tenía Ni a Truss ni a Vegetta Que me venían todos De pelas para mi Super Int Ostras tío A Aragón Perdón Aragón tío Pues Si no puedes comprar piedras Entiendo que estés ahí frustrado Pero bueno Vin pero gracias por seguirme Dale caña tío Dale fuerza Que acaba saliendo En algún otro En algún otro banner Yo creo que si Que se pueden pasar Las nuevas Bossuras con RealMobGod Más o menos fácil Pero también digo Pensar un poquito En el hecho de De Android 17 Que necesitáis personajes Que hagan ráfagas de ki Y personajes que ataquen físicos Si realmente ZeroKill Como ha dicho tú Te puede manejar Prácticamente casi por todo Eison, Saiyan, Twitch Muchas gracias por seguirme Pero ya digo que O sea Un emulador Pues van Mods pueden Cambiar de dispositivo Muchas veces O sea imagínate Que tú tienes una cuenta En la tablet Y tienes el móvil Y dices Tengo que jugar a la tablet Y luego otra Quieres pasar al móvil También te pueden manear Por eso O sea es que Realmente los términos Y condiciones Te dejan un poco eso O sea no puedes dar una cuenta A un tercero tampoco Pero no te dicen nada De comprar piedras Simplemente te manearían Por la cuenta A terceros No por darnos Tu cuenta a terceros Es un poco todo Raruno ¿Cuándo salen los Super Saiyan 4? Pues el nuevo Sale mañana Bueno no mañana No el día uno El ajabo Eso sí que lo sé Ya wey A ver Alguien tiene a bardo Super Saiyan 3 Del líder Lo necesito Si quieres Mencióname por Twitter Y te hago retweet Vale Ponte tu ID Ponte tus equipos Y tal Y así la peña Igual te agrega Y tú también puedes agregar A la peña Espero que en el banner De aniversario Me saquen los personajes Utilizables Esperemos Esperemos 300 Dragon Stone Saqué banner Tiro ahora mismo Ahora mismo Yo tiraría Entre el de los LR Entre Goku y Vegeta O a Bardock Quizás Si está todavía por ahí Porque con Goku El de Goku y Vegeta Si te sale otro LR Te coronas Aunque tú ya tenías A Majin Vegeta 100% O sea que tú Con mucho buscarías a Goku Hola que tal ¿Cuál trunks Me recomiendas Farmear el INT O el STR Free to play Para subir el superataque? A ver El STR Lo puedes subir Cuando quieras Primero farmea el INT El STR Más adelante Me estoy haciendo Dos Ah bueno No dices De los dos Free to play Vale Ostras Pues la verdad Es que no sé Mirate las medallas Pero creo que La inteligencia Era mejor No era peor Porque la inteligencia Hay bien unas medallas Que no te daban casi nunca Que eran las de los androides Te daban una Pero la otra No te la daban casi nunca O sea que mejor el STR Para subir el superataque Mejor el STR Me estoy haciendo Dos farmeos increíbles El primero Es que estoy farmeando El superataque De Goku Super Saiyan 3 ángel Genial Vale Y el superataque De Trunks Rage Con el Trunks De Fight Pues el de Fight Es muy complicado Es muy complicado Pero bueno Ánimo ¿Me podías pasar El EXTREME De Goku Super Saiyan 3 Con un equipo Texamasu LR? Pues igual sí Pero necesitas mucho Resurrected Warriors Tío Dale caña con eso Al menos a la Stage 30 Igual sí que lo puedes conseguir La Boss Rush De Android 17 Y Super Saiyan 3 Con Majin Busaga De la categoría Y de la categoría Rearm of Gods Puede ser Puede ser que sea lo más fácil Igualmente tendré que estudiármelo Un poquito mejor Yo que juego Y no está En la Store También corro peligro Mira por ejemplo Es verdad Si eres de Sudamérica Y te has bajado la APK Pues igual también te ganean Porque les apetece a banda Y es que entonces Pues que es legal Y que no es legal ¿No? O sea jugar en Sudamérica También es ilegal Y hay gente de Sudamérica Jugando ¿Qué vas a decirle a la gente? No pues vosotros no jugáis Porque no tenéis en la Store Me parece un poco mal Tengo a Goku A Goku dos duper Ostras a los Yo ya me daba con un canto Entonces yo no tiraba Yo me guardaba para aniversario Ah yo tengo contacto Con Ajime Igual así que está todo piola No sé quién es Ajime Tío En los banners que vienen Después del aniversario Por ejemplo ¿El banner físico Tendrá Goketa LR? No Los banners de monocolor No tienen ningún personaje De Dokkan Tienen personajes sueltos Personajes random ¿Vale? Pero no van a tener ninguna Nunca un Dokkan Fest Eh Para pasarse los personajes Para usar personajes Free to play Rainbow Para pasarse los elementos También te pueden banear También abardo Rainbow Omega dos duper Goku super saiyan 3 Rainbow Es que entonces no tires a Aron Tío Si tienes todo eso Yo ya no tiraba Yo me aguantaba Tío O sea El aniversario está a la vuelta De la esquina Casi me da algo Para que me den medallas De A18 Menudo desespero Desespero de farmeo Completamente de acuerdo Tío Completamente de acuerdo Las vendedas aquellas Eran horrorosas Me dieron un montón De 16 O sea 17 Y solo una o dos De 18 Y era locura ¿Cómo de difícil Debe ser el farmeo Del Goku Intel Other World Warriors Que te dan Si lo haces Si lo haces Un Un Ender Ah Puede ser Bueno pues No lo sé Tampoco es tan Tan complicado Lo que pasa es que Había que jugar Muchas veces Yo ya lo hice Creo que eran 40 veces Solo 40 Si no recuerdo mal Lo hice cuando salió El evento hace poquito O sea que no me acuerdo Del todo Gracias me voy a esperar A que voy a salir Porque ya gasté Toda una barra de estamina Para una medalla De los androides Pues fíjate Pues fíjate Encima sin drop asegurado Es injusto Que los sudamericanos No se los sacan En su store Para empezar Correcto Auron Correcto Auron O sea Por eso lo digo O sea Que te puedan banear Por jugar en sudamerica Tío O sea No es así ¿Dónde estás farmeando? La stage 2 Del evento De fight against despair Ale 1000 de ese Para tirar Gracias Depe Hombre Gouta Muchas gracias Para ti Tío O sea Realmente Al chaval Lo estáis ayudando También Porque obviamente Él se gana Sus perrillas Y nosotros Pues tenemos Dragon stones A tope Yo ya he pedido 2000 1000 Y posiblemente Antes de Nani Se le voy a pedir 3000 O alguna cosilla Así No aguanto Nani Ah vale Pues nada Dile que saca El juego Sudamerica Ya tío Y que no nos banea A nosotros Dale nuestra Sidestero Y que nos suba Así un poquito Los rates Desde los LR Y ya está Ya pero se ha agarrado 150 Bueno no pasa nada Ya digo que aún falta Bastante para que podamos Sacar unos cuantos Dragon stones De más A ver Me refiero a farmear Super ataque El 10 El drop va a ser El drop va a ser Muy bajo Hombre yo creo que Es que el drop De los personajes No sé si Se entran bajos O no Es que ya no me acuerdo Como funcionaba Tío Lo hice hace muchísimo Tiempo Pero vamos que yo recuerdo Que había una de las medallas Que costaba un montón Sacarlas Pero un montón Como aún comentaba antes David El vídeo de hacer El mejor equipo Para cada boss rush Estaría muy bien Pero también es que depende Y es muy susceptible A A depende de los De Digamos de los dupes Que tengas Porque a lo mejor Yo puedo tener Me lo invento Majin Busaga Todo con dupes Y de repente Yo que sé Y con el Yo que sé Con el Realm of Gold Lo tengo todo sin dupes Y digo pues es mejor Que el Majin Busaga Pues a lo mejor no En igualdad de condiciones A lo mejor no Pero como os tengo Que todo Rainbow A mi va a ser mucho mejor O sea que realmente Tenéis que llevar Vuestros mejores equipos En el fondo El grupo de Face Lo paso ya Por el Twitch Lo tenéis aquí Y listo Habrá con el chico Os da precios Y demás Y listo Lo de las piedras Básicamente eso Que como está Todo el mundo caído Que si Ceno discounts Que ya De hace dos meses Que no están surtiendo Los X y Gaming Que hace una semanita Han petado también Y demás Pues he encontrado Ese grupo de Facebook Y ahí habrás con el chaval Que es de confianza Y os comenta Los de las piedras Y tal Y os va a tardar O sea tengo que decir Que no es algo Que sea ya O sea el chaval dice Que por lo menos Son siete días de espera ¿Vale? Para que te coja la cuenta Entonces darle un poquito De chance De chance al chaval ¿Vale? Y a él Poquito a poco Pues os va Os va diciendo Las cosillas ¿Vale? A ver Me he echado una de 15 Y me ha salido El Goku Ángel físico Me pide 24 Medellas de Pyke O sea la carta lo merece La carta lo merece Para tú Las medellas de Gohan Cuesta un huevo También ¿Con qué personajes Subo el super ataque Goku Ultra Instinto? Pues como he comentado Tengo un vídeo en Youtube Que se llama ¿Qué personajes Tienen el super ataque Farmeable? O sea Farmeable Y ahí podrás ver No solo el de Goku Sino el de todos Los personajes del juego Si son o no Farmeables Y cómo lo son Y cuándo lo son Y dónde lo son Y todo O sea Es la El Santo Grial Ese es el vídeo El Santo Grial ¿Cómo va todo? Pues aquí farmeando De hecho me quedo ya sin stamina Así que en breves me iré Me marcharé Y lo subiré todo a Youtube A ver ¿Has pillado un líder malo? Sí, he pillado un líder malo Porque me da igual Si es que este 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 Mapa se pasa así Rápido O sea Haces cualquier cosa Y te lo pasas No es un boss No es nada O sea Solo quiero farmearlo A ver Tú farmeando lugares de entrenamiento Y yo farmeando El super ataque O QSTR de Namek Oye mira Cada uno con lo suyo Y a cada uno en su tiempo Eh Sí A ver Ugarte Josu ¿Vale? Josu Eh Si tienes Sios Cuando lo pasas a Android Pienes todo lo que tienes ahora Entonces lo que yo te recomiendo Es que si vas a comprar piedras En un sitio de estos Hagas como yo O que te las gastes Todas ahora piñón ¿Vale? O que Te las tires Luego compres más Y te vayas dejando Las piedras que vas sacando En la gift box Y de ahí pues Cuando te quite la cuenta Pues no habrás perdido nada ¿Vale? Yo lo hacía eso Cuando tenía iPhone Y es una patata Pero es lo que es ¿A quién matarías? ¿A quién matarías? Imagínate ¿Matarías? Ah vale ¿A quién matarías? ¿Y con quién te casarías? ¿Matarías a Simons? La torre de Karin Y Yamcha Hombre Me casaría con la torre de Karin Eso seguro Y a quién matar Pues a Yamcha Simons no tiene No tiene No tiene No tiene culpa Al pobre Yamcha Me lo han comentado antes Pero es que los gorros de Pyke One Por desgracia Tienen un drop bajito Entonces esto es un por dos De experiencia Y es súper fácil Cuesta muy poca stamina Te van a dropear dos siempre Y bueno pues Poquito a poco Pero también podéis utilizar Lo de los Lo de los Gorros de Pyke One ¿Vale? Con Ichiwa Las piedras las puedes comprar Aarón En el grupo de Whatsapp Que te he comentado Que lo he puesto en el chat 57 veces Y si no Cuando se los resuba a Youtube Lo tendrás ahí Eh Haz showcase de Goku GT De Twitter en directo Ese lo haré el otro día No te preocupes Porque ese se merece vídeo ¿Vale? Ese además lo tengo Con Super Attack 10 Finísimo Guay Y tendrá Tendrá showcase Para alguien que va a hacer Rerror en el tercer aniversario Porque lleva dos años sin jugar Ostras El Power Creep es real Me podría hacer un equipo entero Con el bar de LR Super Bellito O me podría decir Cuál de los Cuál sería tu Dream Team Yo creo que puedes hacer Mejor equipo No, no Es que realmente Porque Uff Es verdad Tendría que revisar los banners Pero revísate Que personajes de la categoría Tanto Potala Como Como fusiones Tienen Igualmente también Como tendrás mucha caña Por ahí Es que no sé Es que A ver Mi Dream Team Tiene que entrar Bellito O sea Yo creo que sería más Equipo Bellito Pero ese también Pero ese también Es un poco A suertes No sé Es muy complicado Empezando de cero Yo tiraría A los dos un poco Y a que te salga O a hacer error Hasta que te salga El primero Y el primero que te salga Irá por el resto Del banner a piñón Ahí está Aaron Te han puesto Donde comprar piedras A ver Eh Existe riesgo de baneo Si juegan en el mismo dispositivo iPad La japonesa La global Con la misma peli Teóricamente no Porque son juegos diferentes Ahí no tiene por qué Haber ningún tipo De peligro O al menos Bandai no se ha pronunciado Con respecto a ello Vale Te puedo agregar Al Whatsapp Tenéis el de Tenéis mi Facebook O mucho No pasa nada Y mi Twitter Pero el Whatsapp No lo doy Aunque se me ha colado En algún vídeo por ahí Pero no lo doy Me ha pasado Lo de que a nadie En el mundo Sin darme cuenta Me he quedado sin monos Y sin doctores guero Ostras Eso está complicado Pero bueno La tienda de Babate Es un montón Vale En mi opinión El Rbellito es mejor Porque una mala Porque una mala Te haces un equipo De Majin Buu También es verdad Japón ganará el mundial Bueno pues Dios a jime Si tú lo dices Pues ganará el mundial A ver Me voy a hinchar Ahí Dale caña Dale caña Vale Japón a la final Ya digo es que No estoy siguiendo el mundial Así que El directo ayer se vio El número de Harley Ya me han comentado Sí Pero bueno Está baneado ya El número igualmente Gracias a Epe Por todo tu contenido Saludos desde Polonia Pues un saludo Javier Tío Muchas gracias Desde Polonia Muchas gracias Por seguirme por ahí Llegaste tarde Pues sí Víctor Porque de hecho Me he quedado ya mismo Sin estamina Y es lo Daficio Muchas gracias Por poner ahí El link De todo esto Pues genial 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 Ya somos unos cuantos En el grupete Ya estamos ahí Poquita a poco Haciendo Pues nada Saiyan Yo lo voy a dejar Ya por aquí No sé ni que hora es Todavía son las Once y media Bueno es muy buena Ahorita para dejarlo Mañana por la mañana Subo el vídeo De la piedra roja Vale Voy a esturudar A lo mejor Así que igual hago un Pero bueno Eso que voy a subir El vídeo de la piedra roja Mañana por la mañana Voy a esturudar No me dejo No me dejo esturudar A mi mismo Ay por dios A ver Después te menciono Mi foto del team Super Saiyan 3 Para ver si alguien Lo tiene Genial tío Con si siete ataques Estos para aniversario Voy bien Yo creo que sí Son bastantes Vamos a leer el chat Los últimos lecturas de chat Y listo Ostras Aarón Es un poco nani Lo que has hecho Tener el super ataque Epicolo LR al 1 Mal Farmealo tío De Discord tendré grupo Dentro de poco Lo tengo ya montado Pero es que tengo que hacerle Muchas muchas cosas México van a ganar Pues mucha suerte A los mexicanos tío Ojalá Cuando no subes vídeos Se queda sin estamina Mi corazón Oh que bonito Aquí hace muchos grados Estoy sudando muchísimo Pero muchísimo Voy a duchar otra vez ¿Para qué es ese grupo? Para comprar Dragonstones Y la piedra azul La piedra azul No sé Imagino que la pondrán También para comprarla ¿Cómo me subo su peta Capico LR? Dios no por favor Y adiós Pues bueno Como David ya se me despide Eso no Hoy subiré este vídeo Y mañana por la mañana Subo el vídeo de la piedra roja Para saber que personaje Comprar con la piedra roja Un vídeo Lo he abordado de manera diferente Al de la piedra morada Así que Espero que os mole también Vale Pues nada Dejad vuestros likes Y esas cosillas Muchas gracias a las 90 personas Y que seguramente Hayan sido más Que se hayan pasado aquí Por el directo de training Vale Genial Intentaré hacer directos De estos más a menudo Hacer alguna cosa aquí Y estar de charla con vosotros Y tal Así que así Haré más directos No os preocupéis Y también a lo mejor Hago alguno de Fortnite Este fin de semana O alguna cosa y así No te tengo que romper el cocoro Aaron por favor Pues nada Saiyans Hasta luego Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en los próximos Chao chao